Este jueves en horas de la tarde se realizó la instalación del quinto foro departamental de transporte y tránsito que irá hasta el sábado 3 de septiembre en las instalaciones de Cajazán en San Gil. El evento contará con la participación del viceministro de Transporte, Felipe Targa Rodríguez, quien este viernes a las 8 de la mañana dictará una conferencia sobre la nueva orientación en el transporte terrestre. De igual forma participará el director de Tránsito y Transporte del Ministerio, Daniel Paez Barajas. Este viernes en la mañana el brigadier general Rodolfo Palomino López dictará una conferencia relacionada con la seguridad y los controles viales. En el quinto foro departamental se tocarán temas como el control, la vigilancia y la sanción estipulada por la Superintendencia de Puertos y Transporte, al igual temas como las cooperativas de trabajo asociado, el ámbito jurídico de los accidentes de tránsito y normatividad laboral del transporte. El evento contará con muestra empresarial, la presencia de agremiaciones como Colfecar y Acoltés y se espera la presencia al viceministro de Turismo, Óscar Rueda García, el viernes en la tarde, quien expondrá sus conocimientos relacionados con el turismo frente al transporte. En el marco del quinto foro departamental de transporte y tránsito se realizarán condecoraciones a las empresas de transporte más influyentes en el departamento. Al igual el evento contará con un espacio de socialización como cóctel de instalación, lunada sanjileña, entre otros. El foro departamental de transporte y tránsito es organizado por la Fundación para el Desarrollo del Transporte Santanderiano Fundetrans.